bueno amigos este vídeo se va a tratar de cómo poder pagar el transporte en parís mayormente cuando aquí venimos a parís siempre pensamos en donde hospedarnos o en donde ir para visitar pero es raro que pensemos cómo es para poder movilizarnos y cómo hay que pagar muchos pensarán que para poder movilizarnos es uber o taxi yo les recomendaría que mejor no porque eso resulta muy caro a cambio si van a utilizar los medios de transporte que hay aquí en parís les va a salir totalmente económico y con una tarjeta llamada navigo es la de aquí que les va a salir muy barato la tarjeta navigo es un medio de pago de transporte para los parisinos y cuando se trata de comprar una tarjeta navigo recuerden que está cinco euros y que para poder comprarla está en las estaciones más grandes de parís guardeles tardó la iphone y otras más en donde día las dietas services que es ahí donde está un señor adentro o una señora adentro pues les atenderá y ustedes le tendrán que hablar en inglés o en francés es bien raro que las personas salen en español pero si usted le dice que no saben francés les hablarán en inglés al momento de cuando ya tengas tu amigo y cuando ya la hayas comprado pues uno mismo tiene que ir a recargarla porque te la dan sin saldo y también tienes que ir a un lugar donde diga fotomaton para ir a tomarte una foto y tamaño carnet para ponerla y pegarla a tu navigo cuando ya tengamos la foto adentro del navigo acuérdense que tenemos que poner un apellido el primero y el primer nombre si quieren pueden ponerlo completo pero oficialmente es primer apellido y primer nombre ahora les enseñaré cómo es que se recarga una tarjeta de navigo y encontramos una de las máquinas vacías para que puedan ver la pantalla nos da las opciones del idioma como hay español colocamos español dice que coloquemos su pase navigo en este óvalo morado o círculo morado cambia la pantalla ponemos compra sale por un mes por una semana o por un día seleccionamos por un mes nos aparece en el del 1 al 5 porque en parís hay solas desde el 1 hasta el 5 colocamos del 1 al 5 ponemos validar y nos estaría cobrando aproximadamente 75 euros 20 ahora mayormente cuando venimos por parís a veces es una semana o dos semanas así que vamos a recargar por una semana a ver cuánto está volvemos a hacer lo mismo ponemos 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 el español nos dice coloque su pase navigo tocamos la pantalla ponemos comprar ahora dice por una semana elijo mis zonas del 1 al 5 y nos estaría cobrando 22 euros 80 céntimos de euro y como vieron los precios pues no se confíen porque puede que cada mes aumente un euro o baje un euro así que les pondré aquí más o menos cuánto sería un aproximado para que cuando vengan no se lleven la sorpresa de que ha subido o de que ha bajado es mejor que lleven algo de más para que no luego no estén en problemas y cuando ya está todo listo recargado con la foto y con el nombre pues ya está solamente para poder pagar les enseñaré en donde se va a pagar para que vean cómo es y qué fácil es en todos los lugares morados que vean por ejemplo les quiero decir que hay máquinas que sólo aceptan con tarjeta y hay otras máquinas que aceptan con billete así que por favor atentos bien se van a preguntar con qué tarjetas se pueden pagar pues ahora les indicaré cuáles son las tarjetas si van a venir a parís para recargar la tarjeta funciona por un mes del primero del día de ese mes hasta el último 30 o 31 dependiendo de qué mes vayan a venir y si quieren venir por una semana o por dos semanas les recomendaría que vengan y recarguen semanalmente que van a venir un domingo mejor es cómprese un ticket que les durará por un día cómprese el ticket de un día y al día siguiente como va a ser lunes recárguese ese mismo lunes por una semana hasta finalizar el domingo porque la semana que empieza el lunes y acaba el domingo hasta las 23 horas con 59 minutos y bueno amigos les quiero decir que les dejaré mis redes sociales en la descripción y si es que tienen cualquier duda me lo pueden consultar por facebook o por instagram o en los comentarios de youtube así que no se olviden de comentar dejar su like y nos veremos hasta el siguiente vídeo hasta pronto